Y este canto ya está listo para recibir algún material. Hay mucha diferencia entre un canto del MDF bien lijado a un canto sin lijar o a medio chiles como diría por el niño abuelo. Si yo como carpintero nuevo vengo y te pregunto cuál me recomiendas, digamos que yo voy a pintar unas puertas donde hay una cocinita a la parte de arriba blancas, ¿me recomendarías el asiático, grupán o qué me recomendarías si me llevas? Dentro del mercado podemos encontrar diferentes tipos de materiales para realizar nuestros trabajos. Uno de ellos es el MDF. El MDF es un material muy versátil ya que podemos encontrarlo de diferentes calibres, obviamente también de diferentes marcas y para diferentes procesos, ya que uno de ellos es el MDF natural y otro podría ser un MDF enchapado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que estén viendo este video. Soy su amigo Roger Roger y mi raza, hoy estamos estrenando sección con el martes de materiales. En esta ocasión le toca el turno al MDF. Vamos a ver puntos importantes, pros y contras al trabajar con este material. Vamos a hacer un collage, vamos a estar un rato en el taller. Después nos vamos a ir a la bodega en donde lo conseguimos y regresamos al taller para ver puntos importantes y alguna técnica de cómo trabajarlo. Así comenzamos, martes de materiales, vamos a darle. Bueno, yo creo que vamos a comenzar con lo más básico, ¿no? Es entender que no estamos trabajando con papel. Estas son fibras de madera y son resinas. Este material es muy versátil ya que podemos encontrar diferentes calibres. Es complicado dar puras buenas o puras malas de algún material. Obviamente porque nosotros en el área de carpintería, pues de repente llega un cliente que nos pide un trabajo con melamina, uno con madera sólida, uno con MDF y otro nos pide que le hagamos un trabajo con triple A. El MDF es uno de los materiales más versátiles, creo, en el área de carpintería. Porque podemos hacer muebles, lo podemos utilizar para el CNC, lo podemos utilizar para hacer grandes proyectos y también para hacer trabajos un poco más económicos. Pero obviamente radica en dónde vayamos a colocar los muebles. Me la voy a rifar y les voy a comentar. Muchos de los muebles que son de línea o que están en las grandes tiendas son de MDF. Muchas veces nos vamos con la finta de que es encino, pero hay un MDF que está marcado, que tiene la beta del encino, pero sigue siendo MDF. Creo que todo radica en saber dónde lo vamos a colocar, en saber cómo lo vamos a armar y obviamente en saber qué tipo de material le vamos a colocar encima. Aunque parece ser que es un material muy fácil de trabajar, hay que cuidar algunos puntos importantes. También es necesario saber los calibres, las calidades. Y como va a ser martes de mercado y queremos hacer, y como va a ser martes de materiales y queremos hacer las puestas bien, pues vamos a invitar al experto para que nos diga qué calibres tiene y dónde pueden comprar esos materiales dentro de la ciudad de Irapuatu, Guanajuato. Quiero presentarles al buen Roberto. Roberto, muchísimas gracias. Bienvenido a tu casa. Mira, estamos con los días martes de materiales. Es un proyecto nuevo. Obviamente yo me estoy apoyando mucho con ustedes. La idea principal es poderles dar a la gente algo más de contenido, pero algo muy funcional. Como yo hago cosas en mi taller, yo sé los puntos importantes al trabajarlo, pero ustedes son los expertos. ¿Sí o no? Bueno, así es. Entonces yo le he comentado a la gente que hay diferentes calibres en el MDF. Así es. ¿Nos puedes decir los calibres que tú manejas? Claro que sí. Normalmente los calibres se quedaron ya con el nombre. Así digamos, por ejemplo, el MDF de 3 real te da 2.5, manejamos el de 4.5, 6 milímetros que real te da 5.5, 9 milímetros, tengo de 11 milímetros, 12 milímetros, 15 milímetros, el de 19 que lo llamábamos así y ahorita nos da un grosor de 17 milímetros y por último manejamos el de 25 milímetros. Voy a destacar eso, hay dos calibres que casi no los encuentro, que es el de 11 y que es el de 25, ¿verdad? Hay veces que nos toca ensamblar para hacer una superficie más gruesa, entonces la opción sería el de 25. ¿Ese lo manejas tú aquí? Lo manejamos aquí, aquí lo tienen, cualquiera de las impulsales de Triplay Revolución lo pueden encontrar. Ok, Raza, ya que estamos con eso y que la información es buena, lo acabo de decir, pero quiero que lo repitas, ¿dónde estás ubicado? Estamos ubicados en Avenida Las Águilas, 355, en Hacienda San Miguelito. El local se llama? Triplay Revolución. Triplay Revolución. He estado checando que manejas diferentes marcas. Así es. No sé si podamos decir las marcas o no. Claro que sí, manejamos en general dos, por ejemplo manejamos lo que es el asiático y el trupán, entonces es lo más vendido, es lo más comercial, entonces tenemos esas dos marcas. Si yo como carpintero nuevo vengo y te pregunto, ¿cuál me recomiendas? Digamos que yo voy a pintar unas puertas donde hay una cosita a la parte de arriba, blancas, ¿me recomendarías el asiático, trupán o qué me recomendarías si me llevaron? En este caso, si va a ser pintado, sí te recomiendo bastante lo que es el trupán, ya que el poro viene más cerrado y vas a gastar menos materias. Ese es un punto importante. ¿El trupán no lo tienes de todos los calibres o siempre? Los 5, 4, 5, de todos los calibres. Sí. De todos los calibres solamente el 25 no lo mando. Honestos, no estamos diciendo que los otros materiales o las asiáticos se llaman, nada más que hay diferentes características y que es lo que nosotros, yo creo que como carpinteros debemos de entender un poco, ¿no? Que a veces decimos, eso no funciona, eso no sirve. Por supuesto que funciona, nada más que para dónde lo vas a colocar. Claro. Ese es el meollo de las cosas, ¿no? Ambos se venden muy bien, tienen muy buena movilidad, pero como lo mencionan, sí, es para diferentes cosas. De repente la raza me pregunta mucho por los materiales como el listonado, como la caubilla, veo que tienes también madera parota, tienes banal. De repente me preguntan, yo puedo darle los puntos importantes de cómo es que lo hago yo, pero no está de más algún punto importante el experto o el que lo está vendiendo, ¿no? Claro. Que pueda hacer una recomendación. ¿Nos puedes apoyar con eso? Claro que sí, con gusto. Bueno, de raza, y a ustedes también nos voy a comprometer, el día que puedan vence una vuelta a AAA Revolución, aquí van a encontrar muchos de los materiales que no van a encontrar dentro de las zonas. Ya vimos que tiene AAA, o tiene MDF, mejor dicho, de todos los calibres, diferentes marcas. También maneja melaminas, listonados, enchapados, y la nueva moda no está saliendo de la mano. Entonces por aquí van a encontrar, ah, y próximamente el RAGES, ¿sí o no? Ah, el PBC. El PBC también lo pueden encontrar por acá. Y el RAGES. Y el RAGES. Entonces, ahí estamos raza, creo que si nos apoyamos, crecemos todos. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a seguir entonces, te agradezco mucho. Gracias. Gracias. Ya de vuelta en el taller, vamos a sacar algunos puntos importantes. Algo bien básico, mi raza, es el martes de materiales, vuelvo a repetir. Ok, esto es solo, tocando el tema del MDF. Si esto les gusta, vamos a ahondar un poco más en el tema de cómo se trabaja, porque son puntos diferentes. Ok, y eso entraría en los viernes de técnicas de carpintería. Por lo pronto les voy a comentar. El MDF es uno de los materiales, ya lo dije anteriormente, muy requerido últimamente. Muy funcional, muy práctico y muy versátil. Bien, ya dijimos que hay diferentes calibres. Digamos que vamos a utilizar uno de 4.5. Lo podemos utilizar para respaldos, para fondos de cajones. Digamos que vamos a hacer algunos marcos sencillos. Podemos utilizar un MDF de 9 milímetros. Digamos que vamos a hacer un closet, unas puertas de closet con MDF. Podemos utilizar el de 18 milímetros. Entonces, estoy diciendo las medidas como realmente nosotros las conocemos anteriormente. Ya nos dijo por ahí el Juan Roberto que se desfasaron un poquito. El día de 18 está de 17, pero creo que nos entendemos en eso. Entonces, hay materiales para diferentes procesos en el área de carpintería. Una de las preguntas más frecuentes que me han hecho ustedes es, a ver Roger, podemos colocar o hacer una cocina completamente en MDF. Pues todo radica en dónde la vayamos a colocar y qué es lo que vayamos a colocar dentro de nuestra cocina. Un ejemplo bien básico. Digamos que vamos a hacer las alacenas de la parte superior. Es factible. Digamos que vamos a hacer los muebles de la parte inferior. Es factible. Si lo metemos o lo reforzamos con un soclo de madera sólida para que el MDF no esté a ras de piso. Esa es una cosa importante. Segundo, no sería para nada factible si nosotros hacemos un mueble para tarja y colocamos MDF. Se nos va a desbaratar muy pronto. Así es de que todo radica en dónde lo vayamos a colocar. Voy a ponerles un ejemplo. Este es MDF enchapado de parota. Lo puse hace 10 minutos dentro de una cubeta con un poco de agua. Y este MDF ya está floreando. Incluso hasta con los dedos lo puedo desbaratar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de la humedad. Nosotros utilizamos este material, lo que es el MDF, para muebles de interior. Y voy a recalcar otra vez. Necesitamos un buen material que lo cubra. Necesitamos hacer mucho énfasis en nuestro trabajo en esto. Lo que son los cantos, la testa. Es muy recurrente que el MDF le entre la humedad por esta parte. Tenemos opciones para remediar esto. Podemos colocar desde un enchape. Y sobre todo, esmerarnos mucho, pero mucho, mucho. En dejar esto completamente sellado. Eso lo podemos hacer con diferentes materiales. Con resonador, con pasta, incluso con algún fondo, con algún transparente. Pero eso lo vamos a dejar para las técnicas de carpintero. Para checar datos importantes al trabajar el MDF. Una de ellas sería, ¿qué rollo con los cantos? ¿Cómo lijamos los cantos? ¿El tren de lijado? ¿Qué tipo de material sería el indicado? Puntos importantes para que cuando ustedes trabajen este tipo de material, entreguen un trabajo de excelente calidad. Antes de despedirme, quiero motivarlos a que si no están suscritos a mi canal y llegaron hasta el final, obviamente, si les gustó el video, pues se suscriban, toquen la campanita y me dejen un comentario. Eso me motiva bastante para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerden que esto es carpintería en avanzada, carpintería para principiantes. Esperando siempre que alguno de los puntos que hablamos o tratamos dentro del video, les sea funcional a usted, a usted y a usted. Recuerden que todos comenzamos sin saber nada, pero esto es en avanzada. Por el momento me despido. Hasta la próxima.